El galáctico, más creo en el amor cuando es universal y elástico Entonces hasta hay otra luna para los románticos Te aclaro mi muñeca que yo empiezo por lo básico No quiero descubrir que tienes corazón de plástico La guerra en el amor es obra de un amor dramático Que sirve tantos inseguros de manual y trágico No busco tu virginidad ni ese cartel de único Y voy a reprocharte nunca otros amores públicos Si no seré el primero, dale a temas al escrúpulo Que yo en tu vida, amor, prefiero ser más fiel El último, el último ¡Gracias! ¡Gracias!